The Brotherhood MC y Tiburones del Asfalto se unieron para convocar al primer evento playero con el objetivo de recaudar fondos y donarlos a los bomberos voluntarios del puerto de San José. Esta actividad se realizó el pasado domingo 30 de julio. El punto de reunión para los que viajaron desde la ciudad capital fue en la gasolinera Shell Majadas a las 7.15 de la mañana para salir en caravana a las 8 en punto hasta llegar a Super 24 ubicado en carretera a Puerto Quetzal, en donde se encontrarían con el resto de motoclubes para rodar juntos hacia la playa Nautilus, un lugar en el que se llevarían a cabo todas las actividades programadas. Para recaudar fondos realizaron diferentes actividades, tales como venta de números para ganarse una motocicleta, así como venta de comida, kits, sorteos y concursos. Se contó con la animación del show de Tony y Randy, así como la intervención de Titi, el duque y siete muecas que levantaron los ánimos, poniendo a bailar a algunos asistentes que disfrutaron de este bello momento a la orilla del mar. Para finalizar, se entregó reconocimientos especiales a los participantes, así como a pasión por las motos por siempre apoyar las actividades del motociclismo nacional. Buenas tardes, aquí les saludamos del puerto de San José, el grupo de los motoristas Toro Rider de Squintla. Estamos aquí apoyando al cuerpo de bomberos del puerto de San José en una rodada para que ellos puedan recaudar fondos para comprar su ambulancia. Es para nosotros un gusto, estamos acá muy contentos, nos la estamos pasando bien, esperamos de que la próxima vez estemos muchas más personas para que pasárnoslas bien. Gracias aquí, los saludos a los Toro Rider de Squintla. Nosotros somos el club de motoristas de los Toro Rider de Squintla y ¡Vivimos la pasión por las motos! Gracias a Pasión por las Motos, estamos disfrutando el evento aquí en el puerto de San José. Nosotros somos representantes del motoclub Malacan Riders, venimos desde Malacatán, San Marcos, apoyar esta actividad aquí en el puerto de San José. Como nosotros tenemos un lema, apoyamos a todos los grupos que tienen el mismo lema, ayúdanos a ayudar. Nosotros Malacan Riders nos estamos haciendo presentes en este beneficio a los bomberos de aquí en el puerto de San José y como dijo, instamos a todos los motoclubes a que nos reunamos y a que aportemos a esta situación, obras sociales, Guatemala nos necesita. No vamos a acabar con la pobreza, pero así la vamos a aliviar. Gracias Pasión por las Motos por aportar este evento que está pasando aquí en el puerto de San José y gracias por el apoyo que están brindando ustedes también. Nosotros Malacan Riders nos sentimos muy orgullosos de que ustedes estén presentes en este lugar y nosotros seguimos disfrutando la fiesta. Somos Malacan Riders y lo vamos a seguir disfrutando. Gracias Pasión por las Motos. Mi nombre es Billy Fajardo, representante del Club Malacan Riders y nosotros vivimos Pasión por las Motos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Aníbal Gómez, soy miembro del motoclub Tiburones del Asfalto del puerto San José. La verdad que nos sentimos muy contentos porque la verdad es nuestro primer festival motorizado a beneficio de los bomberos voluntarios. Esto se llevó a cabo desde hace un par de meses donde involucramos empresas, involucramos a la municipalidad del puerto, involucramos a miembros del motoclub donde empezamos a hacer la actividad. La verdad que empezó el recorrido desde las 8 de la mañana en el Super 24 del puerto Quetzal donde entramos en caravana de motos ordenadamente, entramos toda la avenida 30 de junio de la calle principal del puerto San José para finalizar en la playa pública en restaurante Nautilius. La verdad que contento, muy contento, muy agradecido con los 30 motoclubes que participaron en la actividad, donde prácticamente tenemos música, comida, bebidas y todo es beneficio de los bomberos voluntarios. Así que muchas gracias a Pasión por las Motos por venirnos a cubrir y estamos aquí contentos y ordenados. Esta actividad se va a hacer todos los años. Mi nombre es Jorge Aníbal Gómez, más conocido como Panito y yo vivo la pasión de las motos. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Denis Ávila, soy Road Capitan de Brotherhood MC y hoy nos encontramos acá en el puerto de San José apoyando la actividad de los tiburones del asfalto. Nos encargamos de organizar la caravana desde la ciudad capital hasta acá y ha sido un gusto, un placer estar acá con todos e invitamos a toda la gente para que también participa en todas sus actividades, los bomberos voluntarios porque son necesarios en toda nuestra ruta y acá en estas playas públicas. The Brotherhood MC vive la pasión de las motos. Les saludo de aquí del puerto a Armando Valenzuela Figueroa, el director de la novena compañía de bomberos voluntarios del puerto. Bendito sea Dios, le agradezco mucho a mi Dios que estamos muy contentos porque el apoyo que dio los tiburones del asfalto sean el club de motoristas y los clubes que han venido de diferentes partes del país que han aportado ellos también con su presencia y nos han colaborado. Estamos muy contentos porque también así con esos fondos fondos que se están recaudando se van a tratar la manera de hacerle overhaul a los motores que tenemos ahí unas ambulancias. Yo les agradezco mucho y en el nombre de Dios que Dios esté con ellos en todo momento y yo les agradezco a ellos en todo momento también. Mi pueblo les está agradeciendo por lo que han hecho. Esto es historia que en el puerto no se había dado. Yo Armando Valenzuela Figueroa, director de la novena compañía, yo vivo por la pasión de las motos.